¡Lo veo, lo veo, lo veo! ¡No, no, no! ¡Lo veo, lo veo! ¡Ya estoy pujando! ¡Bro! ¿Dónde está? Bienvenidos al vlog de Blue Banana. Eso es una parada, chavales. Se ha acabado nuestro viaje. ¡Buenos días! ¡Buenos días! Estamos preparados para subir la montaña. Hoy es el gran día. O sea, vamos a hacer una excursión que está muy guapa porque es entre dos lengüetas de glaciares. Entonces subimos muy arriba para estar más arriba que el glaciar y poder hacer las mejores fotos que habéis visto nunca. El único problema, como siempre, es el tiempo. No nos está acompañando, pero bueno, os voy a enseñar un poco de esta macro producción de bocadas. El cocinero no puede tener el COVID, bro. En el 20 de octubre. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Bonito día! ¡Como siempre! ¡¿Eh?! ¡Como siempre! ¿Qué pasa?! ¡La fija, la fija, la fija, la fija! Trabajamos y el tío ya se pone a editar todo el contenido para cuando lleguemos a Barcelona como solo tenemos nada y menos, probablemente habrá otra cosa que quiera. Siempre hay algo. Buenas tardes a todos. No para Hildur. Yo también, pero siempre para. Buenas tardes a todos. No. Hildur, no puedo tener fútbol. ¿Qué? No puedo tener fútbol. No puedo. Tengo fútbol. Tengo. Tengo. Chá, me oye imposible. Yo no puedo, tengo fútbol. Te quita la rusticidad. El hecho de tener un partido con Alinca esposo. En plan de Price. No. F***. Llegamos, a ver. Vamos a leer un poco las normas de lo que no podemos hacer. ¿Qué? Tiramos, ¿no? Vamos. Los vemos fuertes. No está tan mal, ¿no? La cosa, como parecía. No, está bastante buena para todo. Tengo la impresión que no es real. ¿Qué? Que no es real. Como tengo una imagen, ¿sabes? Mirad mis ojos. ¿No te parece que estás como en casa ahora? No. No mucho, no. Toda la nieve y todo. Vale, vale, vale. Momento de estrés. Charly se está mirando su toma. Gon está a punto de volar en Mavic para pillar las mejores patterns del planeta. Y ojo porque Pascal va a volar el FPV también, así que avísanos para coordinar al máximo. Chavales, a reventarlo, ¿eh? Os quiero a tope a todos. ¡Vamos! ¡Ajúrgote! ¿Qué, qué, 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 qué? ¡Totú! Tú eres de los paisajes más heavys que he grabado en mi vida, Nacho. Solo te digo eso, ¿eh? Estoy ready yo. A darle. Venga, en 3, 2, 1... Venga, en 4, 2, 1... Venga, en 4, 2, 2... Si no, al río de la derecha. Ya, ya, ya. Estoy cerca. Nada, tío. Un poquito chiloso, ¿eh? Más todo chiloso. Lo veo, lo veo, lo veo. No, 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 lo veo, lo veo. Púchalo, púchalo. Me estoy pujando. Bro, no está. Lo veo recto, 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 recto. Tú, tú, tú. Mira para izquierda, a ver si no. Tú, 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 pero que no. Que no aterriza en el cielo abajo, ¿eh? Dale, 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 dale. Dale, 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 que llega, que llega. ¡Oh! ¡Oh! Juan. Tú, 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 que se va a apagar la batería del móvil. Por eso no p***o oía nada. Me acaba de pinchar el globo. La lluvia. ¿Qué temperatura estamos? ¿Cuál temperatura crees que estamos en ahora mismo? ¿3 grados? No, calder. Calder. ¿Como, ¿minus 3? Sí. Probablemente, ¿eh? El liso. No, el serio. Claro, tío, dale fuerte. Entonces, estamos ya yendo off-road a gas para llegar y, no sé, se ha despejado bastante, pero se vuelve a tapar. Estamos ahí, ahí, que no sabemos qué va a pasar. Pero, bueno, seguro que sacaremos las mejores tomas del mundo. Y, bueno, como siempre, hay tortugas por el camino. Guau, ¿eh? ¿Te gusta? Me gusta. Ah, la pasta con tomate. ¿Este tío? Dios, qué rayado, brother. ¿El qué? Dígete. Bueno, lluvia. Estamos haciendo fotos de las mejores sudaderas que existen. Y Pascal tiene mi foto. Vamos. Hostia, Charlie, no te mates. Tengo una foto de Axel y el glaciar. Sí. Sí. Tenemos a Gonzalo ahí, escondidísimo, grabando los mejores planos de dron y sacando unas texturas increíbles. Un dato interesante es que este man de aquí, de la sudadera, soy yo. Arnau. Os voy a explicar. Lo siento muchísimo por ti, Arnau, que te estás tragando esto, brother. Es una inspiración que cogió Ana, una de las diseñadoras, para hacer esto. Y soy yo, saltando, esquiando. Así que, esta vez, yo soy el protagonista. Increíble. Ok, 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 vamos a hacer una competición. Hay que intentar llegar al iceberg que hay en medio, tirando una piedra cada uno, a ver quién llega más lejos. Me entra para allá, para que vean la distancia. Johnny, el primer. Vale, dale. Más vale maña que fuerza. Esa es la clave. ¿Cómo? ¿Qué co... te ríes? Vale, no es más... Vale, bro. Cuidado, cuidado, cuidado. Bueno, bueno, bueno. Ok. Al tercer rielo, no, mentira. Es flipado. ¡Toma! ¡Animalada! Comando Hexel. ¿Cómo estás, darling? Baby, yo quiero chingarte. Que esto era para el vlog, bro. Perdón, perdón. Hola. Hola a todos. Por fin salió el solecito. Estaba harto ya de estas nubes. Todo el día, constantes. Vamos a hacer ya el último shooting del día. Tú, ha despejado la p*** montaña, ¿eh? Ya, ya, ya. Pero tú, ¿quién lo sabría eso, sabes? No sé. Tampoco, no sé qué decirte. No es incluso su perro. ¿Dónde está el perro? No sé. Dejad de mí, aparentemente. Él no te gusta. ¿Estás triste? Sí. ¡Hale a unos! Quiero como un pequeño cúdol. Va a chocar hasta el perro. Desde aquí un saludo para ti, Jaume. Te estoy haciendo demasiados TikToks, porque aquí ni Dios piensa en ti. Soy el único que piensa en él. Tanto YouTube, tanto Instagram, tanta leche. De TikTok, se olvida todo el mundo. Solo yo. Pensando para ti. Uff, casi lo grabo, tú. Bueno, uff, casi me mato. Momento de separarse. Momento triste. Nacho nos está llamando. Momento triste. Nos hemos separado todo el grupo ahora, pero nos ha llamado Nacho por el walker. Nos he dicho, chavales, que nos tienen los restaurantes. Vamos a darle mucha caña para ir a cenar, porque si no, no cenamos. No tengo mucha hambre, la verdad. Creo que nadie tiene. Hemos estado todo el día muy a full todos. Y casi no hemos comido, ahora que pienso. No nos podemos quejar, la verdad. Mira el runner este. Tengo hambre. ¿Qué te parece el río? El río. El río es una mierda. Así que nada, esto ha sido todo por hoy. La pinza la tiene Nacho y ahora en la cena vamos a decidir qué tiene que hacer. Voy a grabar también, porque me olvidé ayer de que Charlie iba a estar cantando. Y la pinza se la quedó Hildur, así que vamos a pensar un reto. Posiblemente también sea cantar en el restaurante. Así que el vlog no se acaba aquí, pero yo me despido de vosotros. Recordad que podéis suscribiros al canal si os mola el contenido. Comentad lo que os molaría ver en los próximos vlogs. Y darle un like para que nosotros nos sintamos queridos. Buenas noches chicos. Adiós.